Dejala que se vaya No la llames, no la llames Aunque estés sufriendo corazón Aunque tu alma se quede triste en la desolación Dejala que se vaya, no la llames Prefiero estar sufriendo sin su amor Y no sufrir su burla de maldad Mis lágrimas, mis súplicas no quiso ir Cegado estaba por la maldad Sus pasos nunca más podré escuchar Mas tengo que aceptar la realidad corazón Pero déjala que se vaya y no la llames Que algún día ya la apagará Dejala que se vaya y no la llames Dejala que se vaya y no la llames No la llames Aunque estés sufriendo corazón Aunque tu alma se quede triste en la desolación Dejala que se vaya y no la llames Prefiero estar sufriendo sin su amor Y no sufrir su burla de maldad Que mis lágrimas, mis súplicas no quiso ir Cegado estaba por la maldad Sus pasos nunca más podré escuchar Mas tengo que aceptar la realidad corazón Pero déjala que se vaya y no la llames Que algún día ya la apagará Dejala que se vaya y no la llames